Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es cáncer, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para este presente, para este ahora, para este hoy, para este divino signo zodiacal, para las personas del signo de cáncer, en este ahora, en este presente, en el momento en el que te has conectado con Somos Ángeles y con Xiomara, vamos a mirar energías para las personas del signo de cáncer en esta época, y de paso, bendiciones mil para mi queridísima, mi querida amiga, mi Yadira hermosa allá en Estados Unidos, en California, vamos a mirar entonces, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, en esta época, en este presente, en este ahora, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, ¿qué viene para ustedes? Viene la carta de la voluntad, es decir, que después de trabajar hartísimo, de sentir a ustedes, incluso que, como que las cosas no se están dando, las cosas se van a dar, mira que todo con voluntad sale adelante, aquí te está diciendo que las cosas duraderas y permanentes en la vida se construyen lentamente y con paso firme, todo lo que tú has venido trabajando todo este año se va a ver recompensado en esta época, algún negocio, algún trabajo importante, algún ascenso, pero algo de manera muy positiva viene para ti, por precisamente regalo a la voluntad que le has puesto tú a lo que tú haces en esta época, signo de cáncer. Vamos a mirar también para ustedes, bueno, la carta de la sumisión, y la carta de la sumisión tiene que ver con una personita que de una o de otra manera, en el pasado, se ha portado mal contigo, ¿sabes? Y es que esta persona pudiera que te piense, que quisiera acercarse a ti, que te pueda estar incluso vigilando o viendo en las redes sociales y no es capaz de acercarse a ti. Dios que recibe a los pecadores, una persona que quisiera acercarse a ti, lo está pensando, quisiera acercarse a ti, pero siente como que tú le pudieras estar tirando la puerta en la cara. Esta personita puede estarse sintiendo bastante arrepentida, bastante arrepentido por un pasado en el que no supo valorarte, en el que no supo ser la persona que tú hubieras querido que fuera para ti, para que también lo tomes en cuenta. Por ley divina te viene algo muy positivo, por ley divina tú vas a poder superar alguna circunstancia, obstáculo, puede ser financiero, puede ser de carácter laboral, pero te viene a ti que definitivamente en esta época vas a poder superar cualquier circunstancia, cualquier situación difícil, ya que tú tienes un sentido del deber bastante, bastante claro, bastante único y esto te va a llevar a que superes este obstáculo. Como que tú vas a decir en esta época, ay sí, mira que sí, visto como realmente he venido superando circunstancias o situaciones que en el pasado me traían de cabeza, me traían así como medio estresada, medio estresada. Viene la carta de la virtud, para ustedes amores míos del signo de cáncer y esta carta de la virtud te está diciendo que en esta época vas a estar muy magnánima, muy magnánimo, compasiva, compasivo, caritativa, caritativo, bondadoso con el entorno. Tú eres la síntesis de la creación de Dios y esto se va a poner de manifiesto en esta época, vas a ser de una dulzura, de una sabiduría increíble, vas a ser realmente luz para otras personas y te vas a sentir tan plena o tan pleno con respecto a ti misma, a ti mismo por poderle ayudar a otras personas. Viene la carta del conocimiento espiritual y esta carta del conocimiento espiritual tiene que ver con una persona del signo de cáncer que en esta época está viendo que hay circunstancias, que hay situaciones de otras personas que definitivamente tú no puedes cambiar, que son inevitables y que intentar cambiarlas pues es imposible, por eso pues tú no te vas a enredar ahí en esta situación y tú vas a entender definitivamente que tu visión espiritual te va a llevar a pasar por encima de otras personas que incluso te puedan llegar a sentir envidia en esta época. Bueno, vamos a mirar para ustedes también signo de cáncer para quienes están con su amorcito corazón en esta época, en este presente, en este ahora, que viene por energía para quienes están enamorados, para quienes están enamorados, que viene para ustedes en esta época, en este presente, en este ahora, energía de amor para quienes están con su amorcito corazón, signo de cáncer. En esta época quienes están con su parejita de interés viene la carta del bienestar, la piedra del jade, después de haber pasado por circunstancias difíciles de haber manifestado tristeza y dolor en la relación, viene algo interesante y es bienestar. Vas a lograr recuperar la salud mental y el bienestar, estoy viendo que es como si tú hubieras peleado pero fuertísimo con tu pareja y ahorita como que estás otra vez retomando la relación, pero retomando la relación para el lado tuyo, o sea, es como si tú estuvieras tomando el control ahorita de la relación y todo lo que tú bien hagas por la relación va a ser bastante tenido en cuenta por tu pareja. Ten mucho cuidado con la toxicidad que en algún momento se pueda estar dando en la relación. Viene la carta del diamante, tú para la otra persona vas a estar siendo un diamante porque esa otra personita en su momento se comportó no tan bien contigo y esta persona va a verte como esa gema preciosa de Dios, va a reconocer el valor que tú tienes en su vida y se va a asustar de perderte, por eso en esta época tú vas a notar que puede existir un cambio importante de tu pareja hacia ti. Intuición agudizada, viene esta otra carta para ustedes también, signo de cáncer, que habla sobre la piedra de luna, que te dice que en esta época puedes fiarte muchísimo de tu intuición y tu intuición te dice que la parejita de tu interés, tu amorcito corazón, a pesar de haberse equivocado con respecto a ti, en esta época está haciendo todo lo posible o va a hacer todo lo posible por rescatar esta relación, este amor, esto para que también lo tomes como te resuena en esta época, signo de cáncer. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, para quienes están solitas o solitos y a la orden que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de cáncer, quienes están solas, quienes están solos en esta época, en este presente, en este... Ahora vamos a mirar, signo de cáncer, quienes están solitas, quienes están solitos en este presente, en este ahora, en este hoy que viene para ustedes por energía, signo de cáncer, quienes están solas o quienes están solos en esta época, bueno, mira, tú estuviste confundida o estuviste confundido con respecto a una relación, es más, todavía te puedes estar sintiendo confundida o confundido, puede que estés atravesando por humos y espejos, o sea, como que tú dices, yo terminé la relación, pero realmente no me quedó claro si me quiere o si no me quiere esa persona, todavía tienes esa intriga, tienes ese malestar, tienes como ese interrogante que de pronto en este presente tú digas, bueno, ¿será que yo hice bien con haberme alejado a esta persona? ¿Será que lo que mejor me habría correspondido era realmente dar por terminar esta relación? ¿O no? Estoy viendo que vas a tener esa dualidad, pero que a la vez tú sientes que de una o de otra manera tenían que darse un tiempo importante, estoy viendo para algunos que las personas del signo cáncer que están solitas o que están solitos pudieran otra vez verse confrontadas o confrontados con este amor del pasado y esta persona les puede estar planteando volver nuevamente. Para algunos se puede estar dando una nueva oportunidad como para otros simplemente decir, bueno, chao. O sea, definitivamente vas a estar en una época de dualidad, signo de cáncer frente al tema del amor. Para quienes terminaron hace muy poquito una relación y que la persona muy seguramente van a ir a buscarlos. Época de dualidad, para algunos simplemente ustedes van a decir, para algunos decir, chao, te vi, yo ya le he dado muchas, pero muchas opciones y la cosa no ha fluido. Estoy viendo que tú eres como este árbol frondoso, un árbol que en esta época va a estar dando mucho fruto y por eso esta persona va a decir bueno, esta persona está muy, muy bien sin mí, está casi que mejor sin mí y por eso va a querer buscarte, va a querer rescatarte. Pero bueno, la idea es que tú tomes la decisión desde todo lo que ha sido tu vivencia con esta persona, entendiendo que en el pasado ha habido bastante toxicidad y definitivamente la decisión la tomas tú solito, tú solita en esta época. Vamos a mirar un mensaje desde el tarot de las respuestas angelicales para ti. No hay razón por la que te tengas que preocupar en esta época frente a algo que te pueda estar teniendo así como con bastante intriga o de cabeza. No hay por qué estar preocupada o preocupado. Vamos a mirar para ustedes también, amores míos, de el signo de cáncer, un mensaje del tarot de los arcanos mayores y menores. El 4 del arcángel San Rafaelito te está diciendo que vas a explorar otras posibilidades en esta época. Vas a estar buscando la magia de la vida y vas a estar siendo muy consciente de tus propias emociones hasta qué punto te afectan o no ciertas personas, ciertas emociones, ciertas circunstancias para que las pongas en una balanza y tomes decisiones importantes. Signo de cáncer también. Vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes. Hay algo que definitivamente para uno de ustedes, para un grupo de ustedes, amores míos, signo de cáncer, está más que claro y es voltear la página, decir chao te vi con el dolor del alma. Bueno, tú sabrás por qué te estoy diciendo en esta época signo de cáncer. Vamos a mirar entonces, amores míos, ángel 26, ángel 63 y ángel 25 para que mires estos números allí en Google como mensajes espirituales de tus angelitos para ti. Mira, signo de cáncer, si de repente conoces una persona que empiece por J, una persona que comience por H, una persona que comience por A, una persona que comience por E o una persona que comience por D, porque te pudiera estar marcando de manera bastante, pero bastante significativa. Y vamos a mirar también para ustedes qué signos zodiacales puedan llegar a tener una relación así fuerte, importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en este ahora signo de cáncer. Vamos a mirar signo de cáncer, signos zodiacales que puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época. Vamos a mirar. Bueno, de repente una persona del signo de Libra, una persona del signo de Aries, una persona del signo de Sagitario, una persona del signo de Escorpio o, ¿por qué no?, una persona del signo de Pisces. Y recuérdame, amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con muchísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad hermosísima de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, signo de cáncer. Te quiero mucho.